¿Colpeemos o lo quebremos? No, no... Golpearle un poco ya está bien, en cambio... ¿Cuánta gente llevo? Eh... Tres, cuatro... 40 revisó los demás equis Dale, dale... Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? Eh... Toyota, ¿tenerá alguna Toyota o algo? Están blindando por lo que pasó con los de Sinaloa Ah, cierto, cierto... Eh... Bueno, como... Sí, vamos en camino... Toda la I surge, en cambio... Jajaja ¿Me escuchan? ¡Jajaja! Estoy jugando, en cambio... ¿Me escuchan? Aquí... El nylon me está llegando hasta la garganta... ¿Cuál es la temática de hoy, Mauri? Papeles, por favor... Papeles, carajo... Me voy a poder ir lento... Pará, que va a decir la temática... Ah, pará... ¡Eso es abuso policial! ¡Le estás pegando a una mujer! ¡Eh! ¡Mato al policía! Papá, tengo tremenda fuerza... Si te pedí dos piñas nomás... La Nasta Premium... 300,69... Estás leyendo los carteles... El otro tarado... La Plus... 300,4... No... Dame la Super... Dame la Super... A ver... Vete la Premium... Un carísimo... 339... ¿Qué? Dólares... Debe ser 3,39 centavos... Si... Debe ser 3,39... Pero el punto no está... No, pero... ¿Qué es el símbolo que tiene a la derecha? ¿Nueve? ¿Nueve? Y abajo no sé... Estaba buscando... No, la verdad es que está carísimo... Voy a empezar a andar en bicicleta... Bueno, ¿cuál es la...? Voy a empezar a andar en bicicleta... Esa lo dañé... ¿Cuál es la temática, Mauri? De pobre... De pobre... Ando caminando, entonces... Allá está, Ñeri... Ya está... No, ya está... Como fracasado... Así, Ñeri... Dame tu... Auto... Hecho mierda... Oxidado... Ropa hecha mierda... Ya tengo... Pero ropa hecha mierda no hay... Si... Si... Se ponen así, estoy como yo, si no... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, pero eso no es hecha mierda... Estás... Estás... Ahí estás, este... Discriminando a los planchos... Soy... Prostituta... A ver dónde está... ¡Ah! Pero el Mauri tiene tremenda camineta, boludo... Mirá, mirá, yo soy pobre, papá, eh... A ver... Cuánto me da, mirá... Por dos pesos... ¿Qué me decís? Y le hago precios a los dos... Un pan y un litro de leche... Eh, pero... ¿Pan duro? Un 10 por 1... Si, ayer igual, no pasa nada... Ah... Ah, ok, ok... Jajaja... La de pinta de Lucha N... Tiene pinta de... A ver... A ver... Me metí una cara de mugriento... El peinado que tiene, bra... Jajajaja... Olís... Señor... Yo acá como que estoy comprando cualquier cosa... Yo con la botella... Oh shit... Not good... ¿La asaltamos? Aguacho, eh... ¿Cómo que el sello está tan caro? No hay problema aquí... Yo le dije a la prostitución... Que le iba a comprar un par de... Un poco de pan... Un whisky... Un whisky... Una pinta... Alcohólico tiene el mío... Ah, pero no puedo pegar... No pasa nada... No es amargo... No... Ya lo maté... Ya estoy robando... Tengo tres estrellas... Ojo que... Ningún arma... Estaríamos cagando... Ah, pero pará... ¿Qué tenemos que... ¿Pelear contra la policía? No... Estaríamos cagando... Uy dios... Pero tú no tienes estrella... ¿O sí? Sí, tengo tres... Tengo tres... No... Pero un revólver... Siempre se consigue ahí... En el mercado negro... Bueno... Un revólver... La pistola pesada... No... Pobre, no... El billero...